Hola y estamos nuevamente por acá en nuestro canal de youtube y para todos ustedes los que no se han suscrito los invitamos a que se suscriban a que nos den muchos likes y mucho amor y bueno estamos aquí porque ahora vamos a cumplir retos que ustedes nos pusieron ahí escribieron que si queríamos darle comida de indigente que si podíamos darle comida a los perros que si nos podíamos aventar la piscina con ropa que si se podía y que quien hace raspado mejor ella o yo que lo que es hay muchos retos y vamos a agarrar un par y los vamos a tratar de hacer bueno vamos a hacer los retos no hay nada que perder ni esperar vamos 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 ya llegamos al chinito para cumplir el primer reto y vamos a ver si conseguimos esa comida para los perros llega y tenemos la comida para darle a los guau guau tú ni sabes o sea ya yo voy a conseguir a mis cinco perritos primero que tú voy a buscarlo la gente sabe que te reto para mí yo soy el ganador voy por esos guau guau para que usted sepa que estamos camino a cumplir nuestro reto aquí está el señor paul mcdonald manejando allá está el productor oficial alejandro y para que sepan está el mismo tío dede sentado en la silla gemela sepa 3 ¿Dónde todo? Se fue el blog, se fue el blog Ahí hay un perrito Eso va a ser difícil de conseguir No, por aquí rata Amor, ¿qué pasó? Me va a dar síndrome de latigazo Guau O sea, vale la idea porque Paul va todo Pritizo ahí manejando y él lo es que Seguimos aquí Con las comiditas de los perros O sea, hemos dado vueltas y vueltas Señores No sé dónde están los perritos Pasamos por Avenida México Le dimos la vuelta por ahí cerquita del Teatro Aza Estuvimos en Caco Viejo Ahorita creo que estamos pasando Avenida B Avenida B Y los perros están bien llenos O ya tienen casa Pero sabes, esto es algo bueno Super positivo Nos ha costado bastante conseguir los perritos Igual Nos faltan cosas para hacer, cosas para grabar Así que si en el camino encontramos un perrito ¡Bum! Comidita Es momento de nuestro segundo reto Que ustedes mismos nos comentaron Así que vamos a ir a buscar Indigentes en la calle para darle comida Exacto, Paul va a dar una comida Y yo voy a dar otra comida Y este reto nos lo puso Monchito Llegó a la vida Te la metí, te la metí, te la metí Te la metí, te la metí O sea, te dañaste la vaina No, era parte del video Es más, yo no quiero ni comer chicles Ok Ok, déjame continuar Vamos a cumplir nuestro segundo reto Ustedes ignórenlos por favor Nuestro segundo reto que nos lo puso Monchito-Li14 que dice Este reto es que compres una comida y se la regales a la primera persona más necesitada que veas en la calle Así que vamos a cumplir ese reto, estamos buscándolo, estamos buscándolo Vamos para allá Hey, segundo reto y vamos a conseguir esa comida para los indigentes que están en la calle Que la necesitan Si o no? Vamos para allá, vamos a buscarla Voy a aprovechar para comer ellos también Hey, todavía no hay almuerzo, esperan Si, si, si Si? Si Cuanta comida que necesitamos? Cuanta comida producción? Dos, necesitamos dos comidas Ok Estoy pidiendo dos comidas de pollo guisado, así que vamos a buscarlo Ay, espuma para que el matador te haga Bueno, tenemos las comidas que nos vamos a llevar, aquí ya están las dos comidas Ahí está, vamos para la calle a buscar a esa persona para regalarle la comida, así que Hey! Hey! Tacho, ya está, la comida para la calle Que para la calle! Hey! Aquí vamos, aquí vamos a hacer el reto de regalar la comida a un indigente Amigo, que traje una comida Que traje una comida, que es una botella de agua, tío Para que la disfrute Para que la disfrute Sí Oíste? Con provecho, hermano ¡Cumplimos! Así que, estoy seguro que esa comida le va a caer muy bien y la va a disfrutar mucho Comidita y agüita Hola! Hola! Hola, hola! Sí, yo traigo una comida y a pie lo mismo Me dio buena vez, me la cuide Vinimos a traer un poquito de comidita y darle alegría a ciertas personas Así que gracias por todos esos retos que ustedes nos ponen Y aquí mi amiga Doria Marina G me quiso hacer intriga y quiso retarnos a ver quién de los dos hace un mejor raspado Así que Vengo con un raspado serio, premium, luxury, luxury de uva Yo vengo con malciada, con limón, con combinación de sabores Voy a estar botándola, eso es lo mío, eso es lo mío Checa mi raspado Yo vengo aquí así, estos son los vasos, pero yo nada más te voy a preguntar si sí o si no Con mi vasito aquí Agárrate papá, esto es para agarrarme, no, esto no es para agarrarme Te vas a poner la mano aquí jefe El dedo Ya, 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 ya Mira, ya yo sabía esta vaina, yo nada más lo estaba probando del país de Irlanda, cuchillo todavía Tú sabes cómo es esta vaina Y ahora yo lo saco por acá Espérate que esto es con orden, esto es con orden, esto no hay que ir desesperado ni nada esta vaina Mira papá, ¿de qué es lo que viene jefe? ¿Qué es lo que es lo que es? De uva, viene el luxury de uva Esto es de uva acá jefe A ver Mira, esto no es hecha por hecha Espérate, esto no es hecha por hecha Esto es con yeyesada aquí, mira ¡Wua! ¡Campen barretos! ¡Ah! ¡Ay, ya, 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 ya! Ahora, mefe, usted con leche, ¿eh? Esta es la leche en mano, ¿eh? Sí, sí, sí Esa vaina Esta es una leche traída, netamente chiricana, Papa, producto nacional Apoyando a los agricultores Sí señor, desde Cochea, esto viene de Cochea allá en Chiriquí Ahí está, ¿a dónde está la miel? Acá Miren esta ahí nada ¡Wua! Miel netamente chiricana, Papa, nadie que cosa de afuera Miren esta ahí nada Luxury, Papa Mira, esto es lo que yo le llamo un raspado caro, caro, compa Miren esta ahí nada Jefe, este vale dos palos, yo Dos palitos vale este raspado Ustedes no saben que yo tengo una certificación haciendo raspado con malteada Miren, vamos a poner esto aquí Vamos a empezar Aquí no hay relajo, señores Vamos a ver Oh, miren esto Voy a hacerlo mitad del limón, ¿es que es limón? Mitad del limón, miren Con delicadeza, suave Mitad del limón y mitad rojo Estos son otros niveles, miren Doble sabor Dos sabores Limón y fresa Vamos a echarle un poquito de leche Y el detalle final, la mielcita Miren Y para toda la gente que le gusta el raspado con malteada, vamos a ponerle un poquito de malteada Oh Ahí está Ah Ahí a la vida Y miren Aquí está mi raspado Mi raspado Listo, señores Miren Qué belleza de raspado, combinaciones de sabores Miren Bueno, esta Ahí está 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 Diga la verdad Yo lucí más profesional Tenía el movimiento del hielo Desde el inicio al final ¿Qué pasa? ¿Papá? ¿Quieres venir? No, no, no Me lleva mi Rafaito Que está bien bueno Miren Oye, y el siguiente reto Lo mandó Carla Giselle 14 Y dice lo siguiente Salgan a la calle Y bailen en algún semáforo Así que Ya estamos aquí en el semáforo de calle 50 Y vamos a tirar un par de pasos Así que síganos Dejate Si, deje Deje Especiná Ya tiene No, 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 no No, no No, no, no No, no ¡Cómala! Ella corta, corta lo que me encanta Sin relajo, es la primera vez que estoy aquí en una estación del metro Así que quiero que sepan que está bien Britney Está mejor que la de Nueva York, para que sepan Vamos a comprar nuestra tarjeta porque en el próximo reto tenemos que pagarle el pasaje a 5 personas Y bueno, hay que recargar nuestra tarjeta del Panapas ¿Del Panapas? No, nuestra tarjeta, hay que recargar nuestra tarjeta del metro Vamos a aprovechar por ahí mismo, vamos a aprovechar esta vaina Mira, estamos aquí en el metro porque John K. Vélez nos puso el siguiente reto Ve a una estación del metro y págale el pasaje a 5 personas que van a usarlo Así que por eso estamos aquí, para cumplir el reto que tú nos pediste, John Bueno, nos hemos regañado porque no se puede filmar dentro del metro Así que otra prueba que no podemos hacer, pero no era porque no queríamos Sino que porque las reglas son las reglas y hay que cumplirlas Y llegamos a la casa porque vamos con el último reto que nos envió Luke Bal Rayita Bajo 24 Y él nos reta a que nos tiremos en la piscina con ropa y zapatos encima O sea, con todo lo que cargamos puesto, vamos pa'l agua Va a tocar, va a tocar, vamos a cumplir, vamos a cumplir Ay no, mis zapatillas, mis pareces se van a dañar Dígale Sí Llegamos Hey, quiero que sepan que Nati dije que Luke Bal era un man Pero es una muchacha que nos está pidiendo este reto Así que ya subimos, aquí estamos y vamos a cumplir con el reto Megan, ¿vamos a la piscina? Se nos pegó el parquecito porque apenas escucha agua quiere ir pa'l agua Así que vamos encima, vamos encima Con jeans, con ropa, con todo Ya llegamos aquí a la piscina así que vamos a cumplir el reto Así que tú estás lista Bueno, dice que lo cumplías tú nada más, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué estás hablando? No, no, para encima tú también Bueno, pues vámonos Ay, qué pensaron De una, vamos, vamos Espérame, espérame Ey, 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 ey Bueno, fuimos de palabra y cumplimos nuestros retros Retroso retro Oye, es que este capuzón me desconectó o... Ey, nos hubiese gustado de verdad cumplir los cinco retos solamente pudimos cumplir tres pero de verdad que fueron divertidos sigan comentando, sigan pidiendo los retos, vamos a tratar de cumplirlos todo lo que podamos y todos los que están en nuestras manos, así que los queremos mucho así que ya saben, ustedes no olviden aquí darle mucho corazoncito, suscribirse, compartirlo para que siempre activen las notificaciones y vean cuando vamos a subir algo y también mandando todas esas ideas de lo que quieren ver, sigan comentando lo que quieren así que mientras, corazones para ustedes y los queremos mucho ¡Hasta la próxima!